hola que tal yo soy su amigo del grupo del live y bienvenido en su canal con el serio vamos a jugar un poco más de board en las dos y pues bueno como saben tenemos que defender este robot que es por alguna razón está muy difícil defenderlo porque llega a la gente y me parece que la debo defender y entonces no sabe de que la debo defender hasta que llega un robot gigante en la cual no sabe si no ni idea matarlo lo bueno de esto es que el meo se concentre conmigo y me parece que el robot no vale esto ahora y se en y y y y ¡Adiós! ¡Tened los ojos abiertos! ¡Nos llegan informes de que se han infiltrado buscadores de la cámara en la ciudad! ¡No dudéis en correr! ¡Que no nos pagan para esta mierda! Esto sí es un poco complicado Estoy seguro que el robo se va para otra parte y ya me va a dar ¿Qué? Eso pensé ¿Quién puede agarrar munición? Esto es la parte más castrosa Tengo que llegar antes que ir ¡Adiós mismo! ¡Adiós! 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 ¡Me desvanezco! ¡Adiós! ¡Venga ya! ¿Qué tenía de malo esa estatua? ¡No resistan más! ¡No me despeden! ¿Sabes lo que son los bebés? ¿No? Me gusta como dicen ¿No? Pero esto no es que no me despeden Después de revolcaros en vuestras propias heces ¿Te suena? Los órganos explotando La sangre por el aire Tal y como debías ¡El constructor está dañado! Carajo, carajo, carajo Carajo, carajo Voy a dejar que me dispara ¡Por el amor de... ¡Vale! ¡Genial! ¡Has ganado! ¡Me estás cabreando! ¡Bien por ti! ¡Toma un premio! ¡Toma un premio! Oh, no se que se tiene 4 ¡Ah! no puedo coer esta mujer no puedo coer esta mujer No puedo, es muy complicado defenderlo, mientras están atacando a otras. Es una misión muy difícil, es un poco suicida esta misión para seguir sin lo que todavía con lo que sí es que hacer, digo, ay, no puede ser. Lo que tengo que hacer ahorita es equiparme con todo lo que pueda, pero tendría mejor oportunidad, sí. No lo sé. Mucho tiempo he perdido para una simple misión, así de simple. Una misión, pues, complicada, un poco suicida, por así decirlo. Entonces, no sé cómo debería hacer esto. No, partidos. No, no, ya lo hago. ¡Mierda! Ahí estás. Lo que a mí se me ocurre ahorita sería, pues, intentar recoger toda la misión que sea posible. ¿Qué? Es lo único que se me ocurre a mí ahorita Llenar toda la munición hasta el tope Y usar las armas que tengo de fuego Va a ser castroso por lo mismo Pero es mejor tener todo bien lleno A tener que volver a enfrentar todo solo de una vez Si la reinicio van a aparecer 4 estatuas Entonces no tengo la misma idea de cómo va a estar el asunto Ahorita me lleno con todo lo que puedo De manera gratis y ahorita voy a comprar todo lo que me hace falta Es un poco complicado, pero no es para mí es complicada esta misión No Voy a poner así como que Fijo que avanzo, pero no lo hago Así que Vamos de nuevo Ahí está Yo voy a... Ingenieros, que los estibadores levanten cosas Estibadores, que los ingenieros reciban balas Esto es trabajo en equipo Ok, eso es tan curioso Ok, es la oferta No ¿El dinero te pesa demasiado? No Tres palabras No hay devoluciones Te mates muchas cosas con eso Me encantan los negocios Gracias por la pasta Te mates muchas cosas con eso Ok, vamos a ver si podemos esta misión Si no, de plano, no sé cuántos Au Perdón, perdón, perdón Cuántos intentos tenemos que hacer, pero Toda guerra se gana primero en la mente Y mientras Jack tenga esas estatuas suyas tan propagandísticas por toda oportunidad Nunca ganaremos esta guerra Venga Esbirro, haz pedazos esas estatuas Las estatuas son una prueba de balas Has ganado este asalto objeto inanimado Esbirro, necesito que busques un constructor desactivado en la zona de lanzamiento de Port Unity Úsalo para que destruya las estatuas por ti Más vale que no vuelvan a aparecer tantos enemigos Mola, has encontrado un constructor Ponlo de nuevo en marcha y te tratará como a un aliado Serás como su mamá Una mamá mal hablada y armada hasta los dientes Tal vez De cualquier manera tengo que proteger estos Ok, iniciemos otra vez Son cuatro rondas, cada vez vamos aprendiendo cómo avanzar O bien, cómo proteger al robot La primera ronda lo logramos con éxito Pero las otras dos La del robot gigante que es obligatorio que aparezca Lo hace un poco complicado Y todavía que no te dan tiempo para poder recolectar Es que esas dos últimas le bajaron mucha vida Entonces no sé si guardar las granadas para cuando salga el robot gigante O cómo va a estar el asunto De cualquier manera No lo sé ¿Y ahora qué? ¿Se atogló o qué? Ay, no jodas ¿Se despierta? ¡Genial! Confía en los buscadores, robot De acuerdo El constructor vuelve a funcionar Promete bien mientras destroza las estatuas Y ahora pusemos a leer las víctimas Y las víctimas laborales de esta ciudad Carnel W Trauton P Berkwi J Un momento de silencio por los trabajadores perdidos ¡Ya vale! ¡Volverá al trabajo! Ok Esta misión es muy castrosa Realmente yo no sé por qué le terminé siendo trago Casa filatra Pero bueno Al menos que suba el nivel y menos viole más Pero bueno, la veo un poco difícil Pero se puede saber qué haces ahora ¿Vandalismo? ¿En serio? ¿Así debajo? ¿Es caído? ¿Qué viste? Vale, ya lo has dejado claro No te gusta mi estatua ¡No no se fue! No puedo conseguir un poco una buena arma. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El colapso ha asesinado Comenzó a superar un daño previo ¿Pero qué consigues con esto? ¿Quieres cabrearme? ¿Eso pretendes? Pues misión cumplida, pelmazo ¿Sabes cuando te estés tranquilando con tus propios vecinos? ¿Podrás consolarte, sabiduría? De unos ocho segundos me causaste una leve irritación Los parques están muy orgullosos ¿Qué ha de pasar? ¡El constructor está dañado! ¡Ah! ¡Su madre! ¡Ahí está! ¡No puede ser! Ya terminó La parte más difícil era esa feo Si no iba bien armado O bien equipado No hubiera podido ¡Ah! ¡Oh madre! Que bueno solamente eran nuestros enemigos Si no los vienes ¡Ah! Ya, al fin terminó esta misión Nada más tranquilo que Que derrotar a este Adelante Derriba la última estatua Ya se me ha ocurrido una idea genial para una nueva Seré yo pateándote en la cabeza Voy a encargar 15 de esas monadas Y las repartiré por todo el planeta El robot está listo Ahora, la parte divertida ¿Alguna vez has visto bailar a un robot constructor, Esbirro? Pues ahora lo vas a ver Dale al otro botón para activar sus subrutinas de baile ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y a bailar! ¡Comenzando con el que te vas a bailar! ¡No! 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 Bueno, es casi lo mismo que bailar ¡Qué harto estoy de ti! ¡Éxito! ¡Oportunity está temporalmente libre de estatuas de Jack! ¡Para siempre! ¡Okey! ¡Ja, ja, ja! Eso fue un poco extraño Para al fin terminamos esta misión más castrosa ¿Cuánto llevó? 21 minutos Entregamos esto Y nos vamos ya, por fin ¡Lanzo! ¡Orimos! Quiero creer que ya lo vamos a terminar Pero fue lo más castrosa que no tenía una idea De andar haciendo esto de aquí para allá con el robot Es que las misiones de escuelta siempre son las más castrosas en todos los juegos Entonces escoltar a un robot Que si lo destruyen fallas O tienes que tener un buen nivel O no sé Pero la verdad es que está bien complicada Vamos a entregarla ¿Está aquí? ¡Ah! Ok, vamos a dejar esta aquí, nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!